Hacia una cultura de defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Hacia una cultura de defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Hacia una cultura de defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Hacia una cultura de defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Les comentaba, antes de irnos a nuestra pausa, que hoy abordaremos un tema muy interesante. Hablaremos de una institución que, desde mi humilde opinión, y sé que es también la estimación de muchos ciudadanos, es fundamental en lo que respecta a la atención de emergencias, a la gestión de riesgos. Los vemos muy activos cuando en nuestro país, como de hecho estamos en la temporada ciclónica, pero también cuando ocurre cualquier otra eventualidad, algún desastre, ya sea propiamente natural o un evento provocado por el hombre, siendo presentes para precisamente salvar vidas, dar atención y atender cualquier emergencia. Me refiero a la defensa civil y, precisamente por ello, hoy hemos querido abordar el tema rol de la defensa civil en la gestión de riesgos en República Dominicana. Y para los fines, tenemos hoy, nos distingue como invitado, un subdirector nacional de esta institución, que es además encargado de operaciones de esa entidad, o sea, que es una persona que tiene el aval y la experiencia y la expertise para hablar precisamente de las intríngulis que envuelve la dinámica operativa de la defensa civil. Me refiero a Delfín Rodríguez Tejada, a quien me place saludar en este día. Buenos días, estimado Rodríguez. Mucho gusto, buenos días. Buenos días a los radio oyentes de esta prestigiosa emisora, a la voz de las Fuerzas Armadas. de República Dominicana. Muy buenos días. Un gran honor, de verdad, para nosotros que usted, pues, haya aceptado nuestra invitación y que esté aquí, precisamente, para que la gente conozca aún más de la defensa civil. Me gustaría iniciar, para que la gente también conozca la historia, cómo se origina la defensa civil en República Dominicana. Bueno, en los años 60, 63, 64, un grupo de jóvenes radioaficionados se juntaban como amigos en lo que era la Cruz Roja Dominicana en ese entonces. Y desde allí, con sus radios de 11 metros, eran 11 metritas, radioaficionados, se dedicaban a prestarle la comunicación a lo que son las instituciones que daban respuesta a la emergencia en ese entonces. Y luego vieron la necesidad de formar un equipo de trabajo que pudiera darle respuesta a la ciudadanía que no fuera solamente o específicamente de primeros auxilios básicos, sino que también de respuesta al rescate, que no fuera Cruz Roja Dominicana solamente. Entonces, ellos vieron que en otros países existía lo que era la protección civil, la defensa civil, y se dedicaron a conformar la institución. Ya en el año 1966, fue promulgada lo que fue la ley 257 que crea nuestra institución con nuestro primer director, ingeniero Carlos de Franco, quien conforma la defensa civil con seis personas en la calle Francia, esquina Galván, siendo la primera oficina de nuestra institución en ese año. Muy, muy importante, y desde aquel momento, pues la defensa civil ha hecho una labor encomiable en nuestro país en lo que respecta a la gestión de riesgos. Ya trasladándonos a la actualidad, en 2023, y con esta trayectoria que ustedes han tenido, si pudiera ilustrar a nuestros oyentes de cuáles son las misiones, las funciones, el papel que desenvuelva, y sobre todo en el área que a usted le corresponde allá, operativamente, a la defensa civil. Nosotros somos una isla, y vivimos en una parte de ella, y conformamos unos 48.442 kilómetros cuadrados. Políticamente, estamos divididos en 31 provincias y un distrito nacional. Tenemos representación en las 31 provincias y en el distrito nacional con unas 347 estaciones. Tenemos unos 32 directores provinciales, tenemos directores municipales, y tenemos en los 235 municipios representatividad en esos comités. Nosotros, por igual forma, tenemos equipos especializados en lo que son las provincias común cabeceras o en esas regiones. Por ejemplo, en la región sur tenemos equipos especializados en la provincia de San Cristóbal, Asua y lo que es Barahona, para la región Enriquillo. Cuando te hablamos de equipos especializados, son aquellos equipos que pueden dar respuesta a cualquier tipo de situación que se presente en esas regiones. Como, por ejemplo, las inundaciones repentinas que tenemos en la provincia de Neiva, Barahona, Enriquillo, Jaquimeye, también de la misma provincia de Barahona, que por inundaciones de río Yaca del Sur se dan en esa parte del territorio nacional, en esa parte sur de la cordillera central. Entonces, de esa forma, tenemos subdividido, por ejemplo, la parte sur del país, en lo que refiere a la gestión de riesgo y la respuesta de la defensa civil. Siempre contando con los comandos metropolitano, vamos a llamar al comando conjunto, el COC, de las Fuerzas Armadas, que siempre nos prestan su ayuda en el sentido de las evacuaciones, que sin ellos sería imposible llegar a las poblaciones por la capacidad de movilidad, de logística que tienen las Fuerzas Armadas. Y también nos prestan la seguridad tanto del personal de la defensa civil como también a las personas que nosotros albergamos. Y las casas, los hogares que dejan a esa persona, también le prestan a las Fuerzas Armadas la seguridad. En sus respectivos comandos, que nosotros hacemos sinergia a través de los comités de prevención, mitigación y respuesta ante desastres en las diferentes provincias. Es así, realmente la hermandad que existe en la defensa civil con las Fuerzas Armadas es precisamente evidente. Y lo vemos cuando en cualquier situación el Estado Dominicano se ve en la obligación de prestar ayuda o hacer cualquier operativo preventivo. Por ejemplo, y lo cito porque nuestro país, digamos que es una de las amenazas principales, el tema de los fenómenos hidrometrológicos con los huracanes y ciclones, cuando precisamente en esa dinámica van a evacuar, van a trasladar personas donde la defensa civil y miembros de las Fuerzas Armadas pues trabajan a la par y esto es una hermandad bastante interesante. Y me gustaría también para conocimiento de nuestros oyentes, ¿qué se conoce como el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres? ¿Y cuál es la relación que tiene con la defensa civil? Bien, todo es muy complejo, es un gran sistema nacional. Nosotros, bueno, la ciudadanía tiene que empaparse bien de ese sistema que lo compone mediante una ley que es la 147-02, todo lo que es el Estado Dominicano. Nosotros tenemos lo que es el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres que mediante ley en el 2002 fue creado. Ese Consejo Nacional lo preside el señor Presidente de la República y se reúne regularmente dos veces al año si no hay situaciones de emergencia. Lo componen todos los ministros de Estado, los ministerios y las direcciones generales que le competen. Nosotros, como defensa civil, nuestro señor director, en este caso Juan Cesario Salas, tiene el doble sombrero, vamos a llamarle. Él es director de la defensa civil y es secretario permanente de ese Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres a través de la Comisión Nacional de Emergencia. ¿Qué es la Comisión Nacional de Emergencia? La Comisión Nacional de Emergencia es otra entidad que vamos a llamarle la sombrilla de ese Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta y lleva a la secretaría permanente. Diría a las personas, oh, qué complejo. No, no. Es fácil porque ha funcionado durante muchos años, desde el 2002 a la fecha. Nosotros, a través de esa Comisión Nacional de Emergencia, que aglutina los directores y secretarios, ministros de las diferentes instituciones, se reúnen los tercer miércoles de cada mes a trazar las pautas políticas de lo que es la gestión de riesgo en República Dominicana. Y tiene varias aristas. Tiene todo lo que es un organigrama. Tiene una parte que es el Sistema Nacional Integrado de Información, que es el CINI, que está en el segundo nivel del edificio que aloja la Comisión Nacional de Emergencia. Es el que tiene la responsabilidad de levantar esos mapas, esos perfiles de vulnerabilidad en los diferentes territorios, no en el durante, sino en el antes. Nosotros trabajamos en esa parte. El CINI, que es un órgano de la Comisión Nacional de Emergencia, está en la obligación de generar esos mapas de riesgo y suministrarlos a todas las instituciones del sistema para así uno saber, por ejemplo, trabajamos en CINI con el CIUBEN, lo que es respecto al mapa de pobreza, para cuando se sucede ese, por ejemplo, vamos a evacuar la zona sur del país. Bueno, ya a través del CIUBEN se sabe las personas vulnerables. Y antes de ya se le deposita a esa población su dinero en el caso de que puedan hacer sus compras antes de ir al albergue, en el antes, en el durante y en el después. Esa es la idea de tener entidades como el CINI. Ya el artículo 12 de la ley 147-02 habla del centro de operaciones de emergencia que se activa cada vez que hay una situación de emergencia. La ONAMED, que también forma parte de la Comisión Nacional de Emergencia, forma parte del sistema y una parte prepoderante porque es el órgano técnico-científico que nos dice a nosotros qué va a suceder. Por ejemplo, en las alertas meteorológicas, ahora mismo tenemos unas provincias, unas cuatro provincias en alerta verde. Entonces, eso va degradando, va subiendo las alertas, pero ellos son los que emiten lo que son las alertas meteorológicas y los avisos meteorológicos. Entonces, el centro de operaciones de emergencia le da esos colores que conoce la población muy bien y que hacen su trabajo excelente. Que ellos hacen una rueda de prensa y como vocero oficial de la Comisión Nacional de Emergencia y el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta Ante Desastres, ellos le dicen a la población y la población espera con ansia de las provincias que están en alerta amarilla, alerta roja. Y cada de esas alertas, nosotros, dependiendo de la complejidad del evento, claro, nos dice a nosotros como instituciones de respuesta qué debemos de hacer en las diferentes provincias. Por ejemplo, para citarte uno. El año pasado, el huracán Fiona fue un huracán que le causó, vamos a llamarle problemas, inclusive a los europeos y a los norteamericanos en lo que respecta a las trayectorias. Ellos, un modelo decía una cosa y un modelo decía la otra. Todavía en el sur de Puerto Rico, había un cono de incertidumbre muy, vamos a llamarle, muy incierto para los tomadores de decisiones. Nosotros nos sentamos en una mesa y tomamos decisiones para salvar vidas. Cualquier error nuestro puede cortar cientos de vidas. Por eso nosotros tenemos que tomar lo mejor y hacer las mejores decisiones. Entonces, en la noche de ese día, fueron acoplándose los dos modelos, tanto el europeo como el norteamericano, y nosotros decidimos en esa mesa, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a mandar a preposicionar al equipo en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, en tal lugar, y dejar aquí este equipo para no descuidar cualquier cosa que pueda suceder durante el paso del fenómeno. Bueno, gracias a Dios, las decisiones que tomamos fueron el 100% aceptadas, fueron ciertas. Entonces, tomamos las mejores decisiones, preposicionamos las embarcaciones, los equipos especializados en la zona que afectó la tormenta. Inclusive, llevamos personas a María Trinidad Sánchez, por si acaso, como decimos los dominicanos, y hasta María Trinidad Sánchez afectó a sí mismo. Gracias a Dios, como tomamos las decisiones, así pasó. Entonces, así funciona lo que es el sistema de mitigación y respuesta. En cada provincia tenemos un comité de prevención, mitigación y respuesta ante desastres que lo dirigen las señoras gobernadoras. Ellas aglutinan todas las instituciones del Estado Dominicano y hacen lo que es una mini Comisión Nacional de Emergencia, un mini COE, que ya en las provincias llamamos sala de situación, donde ahí convergen todos los representantes de esa provincia y dan respuesta, hacen lo mismo que nosotros a nivel nacional. Nosotros les mandamos las informaciones a ellos, lo que va a pasar en su provincia, o lo que puede pasar en su provincia y para lo que ellos deben de prepararse. Por ejemplo, en el caso de Santiago, no sé si me haya abundado. No, excelente, excelente. En el caso de Santiago, tenemos una presa, que es la presa de Tavera. La presa de Tavera tiene varios afluentes, pero tenemos en la cuenca de Río Yaca del Norte, tenemos inclusive atascárseles, que tenemos que hacer evacuaciones. Lo que es en Rafay, Rafay Hombre, Rafay Mujeres, el sector de Rafay, que tenemos una mala experiencia en esa parte ahí. Entonces, nosotros tenemos que preposicionar autobuses del Estado Dominicano de la UNSA y a través de la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional y el Ejército para hacer las evacuaciones de esa cárcel, para asegurarles y preservarles la vida a esas personas que están prácticamente en la cuenca de ese río y en la parte de inundación del mismo. Entonces, todos esos puntos focalizados a nivel nacional los tiene la institución. Nosotros, como somos los responsables de las evacuaciones de las zonas vulnerables hacia los albergues, que son unos 2.744 a nivel nacional, y tenemos una capacidad de 582.142 personas. Entonces, tenemos que tener esa logística con el apoyo siempre de la Oficina Nacional Metropolitana de Transporte, ONSA, que nos presta los autobuses. Eso es antes y nosotros antes del paso de cualquier ciclón tropical, que ahí entran los diferentes tipos, las diferentes categorías, y nosotros preposicionamos esos autobuses que nos facilita la ONSA. Pero esos autobuses tienen seguridad, que nos los facilita las Fuerzas Armadas. Al igual que un listado de albergues que nosotros, como Defensa Civil, les suministramos al Ministerio de Defensa para allá, a su vez, y cuando esas provincias están bajo alerta amarilla, en caso de que estamos siendo amenazados por un huracán categoría 2, categoría 3, ya las Fuerzas Armadas preposicionan hasta los médicos de esos albergues. Entonces, como es la división, como así mismo estamos nosotros divididos operativamente, así las Fuerzas Armadas a través del comando conjunto están divididos, y así mismo nos suministran lo que es la logística, tanto de la seguridad como de 100 principios, y también de la seguridad de esos albergues. Bueno, yo creo que ha sido en esta parte una cátedra bastante interesante de cómo está integrado este sistema de atención, de emergencia, mitigación, y de verdad que nosotros como dominicanos, sé que las personas que nos escuchan en los cuatro puntos clinares del país, que esta emisora tiene la capacidad de escucharnos en el país con pleno, deben sentirse orgullosos porque lo que usted ha explicado acá, habla muy bien del organizado que está nuestro país, en lo que respecta a la gestión de riesgos y atención de emergencias, y de verdad que es muy interesante todo esto, y recordarles a los oyentes que estamos hablando de la defensa civil y su papel precisamente en la gestión de riesgos en República Dominicana, con nosotros el subdirector nacional de la defensa civil, y que ha encargado de operaciones, Delfín Rodríguez Tejada. Vamos a nuestra segunda pausa y seguiremos hablando, quiero que hablemos de las aptitudes que tienen los voluntarios y las personas que colaboran con la defensa civil, porque obviamente, como ustedes atienden muchas emergencias, muchas situaciones, tienen que tener aptitudes específicas para atenderlas, y después de la pausa vamos a conocer del voluntario de defensa civil, así que quédense con nosotros en su espacio hacia una cultura de defensa. El Instituto Superior para la Defensa, INSUDE, mediante acuerdo con la Universidad a Distancia de Madrid, ofrece un 20% de descuento en todos los programas y cursos académicos de esa universidad. Para más información, www.insude.1000.do o llamar al 809-530-5149, extensión 2593, Instituto Superior para la Defensa, INSUDE. Papá, ¿qué son los símbolos patrios? Son los emblemas que nos identifican como miembros de un país y producen en nosotros sublimes sentimientos patrióticos. Los símbolos que nos representan son el escudo, la bandera y el himno. Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Valores del militar. Servicio desinteresado. Es anteponer el bienestar de la nación, de las Fuerzas Armadas, de los subordinados al bienestar propio. Servir a la nación para los fines que la Constitución y las leyes nos han confiado. El militar mantiene una actitud permanente de disposición al servicio. El Ejército de República Dominicana. Es denominado como tal a partir de la Ley Nº 928 del 17 de mayo de 1928. Sin embargo, ese componente terrestre, definido como ejército de tierra en la Constitución de 1844, nació prácticamente con la República, reflejado en las acciones militares desarrolladas por los patriotas la noche memorable del 27 de febrero, encabezados por el trabucazo del prócer Matías Ramón Mella. Usted está escuchando Hacia una Cultura de Defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Continuamos en su espacio Hacia una Cultura de Defensa, la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, la EGAE. Recordarles que usted nos escucha a través de las frecuencias 106.9 FM Santo Domingo y 102.7 FM para las demás provincias del país. Y también en nuestra página web que es www.hifa.mil.do donde usted también podrá visualizar a través del streaming lo que ocurre en tiempo real acá en cabina. Hoy estamos hablando sobre la defensa civil, su papel en la gestión de riesgos. En el bloque anterior hemos ya conocido cuándo se origina la defensa civil, la trayectoria que tiene, cómo está organizado todo el sistema nacional de atención de emergencias, gestión de riesgos, mitigación de desastres, la capacidad operativa propiamente de la defensa civil a nivel nacional y cómo se da la dinámica precisamente de la planificación en la gestión de riesgos. Hablamos con el subdirector nacional de defensa civil, el señor Delfín Rodríguez Tejada. Y me gustaría, estimado subdirector, que en esta parte hablemos, y usted que lo conoce, lo palpa, ¿no? Porque es quien tiene la misión de organizarlos operativamente. ¿Cuáles son las aptitudes que tienen los voluntarios de la defensa civil para precisamente atender a la misión que tiene la institución? Bueno, esto, hablar de los voluntarios de la defensa civil es hablar del corazón de la institución. Nosotros tenemos una ley que es la 61-13 que crea el régimen jurídico del voluntario en República Dominicana de fecha 25 de abril del 2013, donde esos derechos es recibir la información y material de apoyo, el seguro de accidente de enfermedad, el reembolso de los gastos realizados por ellos durante los operativos, disponer también de la identificación de la institución. nosotros tenemos a nivel nacional más de 14.000 voluntarios ya carnetizados que tenían 11 años que no recibían su carnet ya en la gestión de Juan Salas desde su llegada a defensa civil puso eso como norte que todo voluntario tuviera su carnet de identidad que sean iguales todos firmados por el director ejecutivo y gracias a Dios eso ya es un logro de esta gestión. Nosotros en todo el territorio organizamos las capacitaciones dependiendo las vulnerabilidades de la zona, pero sí le exigimos a esos voluntarios cuando ingresan a la institución que ser una, tener una mayoría de edad, un documento de no delincuencia, de ser hijo de algún voluntario tiene que hacer un papel de descargo y llegar a lo que son los entrenamientos, los días de entrenamiento con su padre no puede ejercer aunque sea con su padre al lado entrenamiento que puedan peligrar su vida y su salud. entonces por eso con los menores de edad solamente les damos lo que es las nociones de primeros auxilios básicos y son autorizados por sus padres, pero ya los mayores de edad cuentan con un seguro de salud que es de SENASA contributivo al igual que también un seguro de vida de baja reserva para cualquier situación que se represente dentro y fuera de lo que son las labores de defensa civil la familia es remunerada con dinero que no voy a mencionar pero es alcanza para cualquier situación que haya de deuda o cosas que haya dejado el voluntario en el momento de su fallecimiento pero eso cuentan los voluntarios de la defensa civil con ellos pero si hacemos énfasis no solamente en los 452 empleados que tenemos a nivel nacional que son personas por ejemplo como los directores provinciales que tienen una responsabilidad provincial son remunerados son empleados las secretarias de esos comités provinciales llegamos a unos 452 en todo el territorio pero como te digo pasamos de los 14 mil voluntarios esos voluntarios los entrenamos específicamente en tareas delicadas tales como la gestricación vehicular que tenemos unos nueve equipos preposicionados en lugares estratégicos como por ejemplo en la carretera Verón cruce de Yuma eso es en la provincia de la Alta Gracia en la carretera de Alto Mayor en lo que es aquí en San Pedro de Macorís en el puente Guido Gil tenemos un vehículo que lo preposicionamos todos los fines de semana para que estén a menos de cinco minutos de ocurrir cualquier accidente en esa zona aquí a nivel de lo que es el Cibao tenemos en la vega que lo colocamos en el cruce de Controva en Santiago colocamos dos uno en la entrada del aeropuerto del Cibao y otro en lo que es el cruce de Navarrete y otro también en Puerto Plata que lo colocamos en la entrada de esa provincia esos voluntarios son entrenados en esa área pero no solamente en lo que es estricación vehicular sino también hacemos operativos y entrenamiento conjunto con las fuerzas armadas la unidad del fin que no tiene que ver nada conmigo pero se llama así de ese nombre de la Armada de la República Dominicana orgulloso de la Armada porque hacemos una labor en conjunto tanto de búsqueda de personas desaparecidas en diferentes cuencas de ríos de nuestro país como también en toda la costa norte y sur del mar Caribe y del Atlántico y nos prestamos la colaboración en conjunto y hacemos por ejemplo hay unos entrenamientos le denominan Atero en San Pedro de Macorís que nosotros le prestamos la seguridad a las fuerzas armadas durante tienen esos entrenamientos tanto ahí en San Pedro como también en Atillo Caldera perdón Caldera 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 de Baní entonces con la Armada exacto con la Armada entonces nosotros vivimos en constante entrenamiento y dando respuesta no solamente la defensa civil para que la gente no visualice la defensa civil solamente en los operativos de Semana Santa cuando hay un huracán cuando por ejemplo llega a diciembre nosotros trabajamos los 365 días del año y las 24 horas del día hay un personal de la defensa civil presto para darle servicio a la población que por ejemplo ese personal acompañado claro de voluntarios por allá hay un personal empleado de la defensa civil que son los que manejan esos equipos especializados de emergencia de extricación vehicular y rescate como los vimos en lo que fue vamos a llamar la tragedia que pasó a la capital dominicana el pasado 4 de noviembre del 2022 cuando una cantidad considerable de agua cayó específicamente en una hora pico y específicamente solo en el distrito nacional donde colapsó lo que es el tránsito colapsó colapsaron todos los terrenajes pluviales y no era difícil los vehículos de emergencia tanto de la defensa civil como de los bomberos como del 911 llegar a los sitios había hay un canal de televisión como voy a ahorrar el nombre que se inundó ese canal nos llaman bueno despacho la unidad más cercana que es la que está en la plaza de la salud y no pudo llegar llegó más fácil la de santo domingo este y llegó al canal pero el agua no la podían mandar para ningún lado porque todo estaba inundado para citarte un ejemplo también me siento orgulloso de nuestros muchachos que hemos venido entrenando a lo largo del tiempo para que los radio oyentes tengan una idea nosotros tenemos ya 36 años en la institución imagínese 57 de edad una vida una vida y uno se siente orgulloso ya esos jóvenes que uno ha venido preparando que recientemente estuvieron haciendo un simulacro regional en conjunto en Panamá cuando usted ve solamente de mencionarlo no se le eriza la piel de decir que hemos llegado tan lejos hacer ejercicio en conjunto con las demás instituciones de esos países de Centroamérica que nosotros somos dinatarios y pertenecemos a CEPREDENAT entonces nosotros nos sentimos bien cuando vemos esos jóvenes que van subiendo y han tomado la defensa civil o la gestión de riego y rescate como su profesión entonces uno se siente maravillado por ejemplo también la respuesta que hemos dado no solamente aquí en República Dominicana sino nosotros hemos dado respuesta por ejemplo en el 2010 por nuestra cercanía llegamos primero a lo que fue el terremoto de la vecina al vecino país de Haití pero fueron unos 470 hombres de la República Dominicana solamente de defensa civil comandados por mi persona que dimos asistencia ahí casi por tres meses no solamente fue en el durante del terremoto también el después sino en el después y en la preparación de los campamentos de esas personas que quedaron sin hogares y también la preparación de la ayuda humanitaria que va llegando de diferentes países también nosotros ayudamos a la preparación de eso entonces eso lo hicieron los voluntarios de la defensa civil de la República Dominicana claro ahí actuaron las diferentes instituciones del Estado porque estoy hablando solamente de mi institución pero ahí pernotaron todas las instituciones del Estado Dominicano que se volcó en la ayuda de ese país pero también comandamos lo que fue la ayuda humanitaria que se le prestó a la hermana República de Ecuador en aquel terremoto que devastó a Manta que nosotros fuimos desde aquí en un avión que rentó el Estado Dominicano como fuerza de tarea porque no solamente fue la defensa civil sino fue el ejército de la República Dominicana y su unidad humanitaria de rescate que es la UHR que es una de las entidades que nosotros debemos de valorar y también tener en cuenta que nosotros contamos con una unidad de rescate y nuestro glorioso ejército de la República Dominicana que también hacen las mismas labores que hace la defensa civil nosotros fuimos en conjunto con ellos ya como fuerza de tarea hacia darle apoyo a la hermana nación de Ecuador donde se nos asignó un pueblo en Manta que desde Guinea llamaban al pueblecito donde nosotros hicimos el levantamiento o el barrido para ver si no habían personas con vida y nosotros hicimos el barrido de esa zona y solamente fuimos dimos con una persona porque ya eso era el quinto el día de haber pasado el sismo principal y nosotros ya dimos el visto bueno para que ya los equipos pesados pudieran entrar y demoler los edificios para comenzar la reconstrucción de ese punto ahí en Manta bueno inclusive para que vean señores y es bueno que esto lo hablemos y lo exhibamos la valoración que tiene nuestra defensa civil al punto de que ha fungido en otros países no solamente en la vecina nación haitiana sino en otros países de Centroamérica Suramérica como es el caso de Ecuador pues en estas labores de rescato o sea que habla muy bien de su preparación de cómo se estiman internacionalmente y de verdad que auguramos que sigan así en el caso de su director del fin que tiene más de tres décadas elaborando en esta institución de verdad que es una vida y me gusta como usted habla de la forma tan apasionada que lo dice lo expresa y que de verdad debemos siempre respaldar esta institución para que obviamente sus voluntarios siempre tengan mejores condiciones que sigan con esa preparación tan esbelta que tienen y a mí me gustaría precisamente nos quedan cuatro minutos de programa que ya quizás como un mensaje final que usted quiera algo que se haya quedado que quiera acotar y que dentro de ese mensaje usted pudiera también motivar a jóvenes que nos escuchan que nos bueno en el país completo que quizás a través de este programa de todo lo que usted ha hablado y se han inspirado diría mira pero me gustaría acercarme me gustaría ser voluntario me gustaría ponerme a disposición ¿cómo lo pueden hacer? usted habla un poco de los requisitos en una intervención anterior pero que los motive en ese sentido porque entiendo que siempre habrá falta aunque hay una gran cantidad pero siempre hace falta personal porque lo que ustedes desarrollan es algo que inviste mucha mucha sensitividad sobre todo en situaciones de emergencia y siempre la gente hace falta así que me gustaría que en ese sentido usted dé un mensaje final y también motive a esos jóvenes que nos escuchan a que puedan acercarse a la defensa civil a ser parte de ellos bien yo en mi calidad de vamos a llamarle comencé como voluntario en la defensa civil luego como director municipal voluntario y estoy hoy en la posición de que soy el que estoy dirigiendo las operaciones de la defensa civil a nivel nacional al igual soy un subdirector designado por un decreto presidencial es decir digo esto porque para que el que me esté oyendo el voluntario que me esté oyendo la defensa civil para que vea que si se puede se puede llegar desde ser voluntario a ser uno de los que dirigen la institución y más que nosotros que nos duele y sabemos como ustedes trabajan y a veces en lugares que no tienen ni siquiera una herramienta con que trabajar y así lo hacen por su interesa por su tristeza porque le gusta la labor altruista en sus comunidades trabajar por sus comunidades pero si le exhorto a la población que sigan usted esperando al llamado que le hacen esos jóvenes en sus diferentes demarcaciones y que vean que el superior gobierno está haciendo el esfuerzo de equipar a nuestra institución porque ya casi en todo el territorio nacional solamente nos quedan cuatro provincias por tener vehículos el señor presidente de la república es el único que se ha reunido y ha almorzado con los voluntarios de la defensa civil al igual que en los años yo tengo un presidente de la república a tomar un radio de comunicación al final de un operativo y por ese radio de comunicación felicitar la labor que desempeñó el voluntario de la defensa civil durante el operativo de navidad mire eso yo nunca lo había visto en los años que yo tengo entonces por eso le digo le exhorto señores a que sigan trabajando vemos que también los locales de nuestra institución que fueron afectados en el año pasado por el paso del huracán Fiona a través del ministerio de turismo están siendo intervenidos intervenidos en el sentido lo están reconstruyendo entonces los que no le han comenzado ya están lo que es haciendo levantamiento de lo que es los planos para la construcción y la reconstrucción de nuestros locales es decir que aprovechemos esa coyuntura que tenemos facilidades con el presidente de la república que ha visto el trabajo que ustedes hacen en sus respectivos ciudades avancemos y los esperamos en la defensa civil pueden acercarse o si no llamar a los teléfonos 809-472-8614 y pedir la atención 3111 que es el departamento de voluntarios y ahí los podemos inscribir en cualquier tipo en cualquier lugar perdón en cualquier provincia en cualquier municipio distrito municipal que ustedes residen muchas gracias bueno pues nosotros como escuela de graduados de altos estudios estratégicos hacemos acopio de ese mensaje y también quiero agradecer al subdirector nacional de la defensa civil encargado de operaciones del fin Rodríguez Rodríguez de Tejada por su participación en este espacio de verdad en nombre de nuestro señor director el coronel Nelton Maralblanco del ejército de la república dominicana en nombre del mío propio Manuel Cordero quiero de verdad agradecerle y externarle que siga pues siendo paradigma y un pilar dentro de esta institución que el estado dominicano y su nación su pueblo valora precisamente por esa labor tan encomiable y tan esbelta que hacen a favor del pueblo dominicano así que a ustedes también que nos escuchan le agradecemos por su fiel sintonía y le externamos la invitación para la próxima edición el sábado siguiente a este espacio hacia una cultura de defensa nos reencontramos de 10 a 11 de la mañana continúe con la programación de la radio emisora cultural la voz de las fuerzas armadas que ya en minutos viene el espacio la voz de los derechos humanos hasta la próxima la escuela de graduados de altos estudios estratégicos presentó hacia una cultura de defensa de defensa un espacio informativo e interactivo lo ves en cada barrio en cada pueblo y en la historia el dominicano tiene fuerza y gloria va con la frente en alto el corazón marchando y cuando suena la radio está la voz de las fuerzas armadas cultura dominicana patriotismo que no se acaba está esta voz de las fuerzas armadas informándote con programas tocando música radio emisora cultural la voz de las fuerzas armadas h.i.f.a 106.9 para santo domingo y 102.7 fm para el interior del país primero lo nuestro esta es la voz victoria criolla invasión de pen y venables en 1655 por órdenes de oliver cronwell el almirante británico william penn y el general robert venables desembarcaron en las cercanías de santo domingo en 1655 con una poderosa escuadra y 9000 hombres con el propósito de establecer un punto estratégico para arrebatarle a españa sus posesiones en américa la ciudad fue defendida por el gobernador bernardino meneses baracamonte conde de peñalba al mando de tropas españolas y milicias criollas que derrotaron a los ingleses la temporada ciclónica se inicia el primero de junio y termina el 30 de noviembre por lo que recordamos a la ciudadanía en general quitar los objetos de los techos que puedan volar con el viento y podar los árboles próximos a los hogares y jardines para evitar accidentes en temporada ciclónica y siempre la voz de las fuerzas armadas siempre está contigo el banco de sangre y hemoderivados de las fuerzas armadas BANSAEFA ya tiene sus puertas abiertas se parte de esta noble causa y conviértete en un héroe que da vida se un donante estamos disponibles las 24 horas los 7 días de la semana es tan fácil como dirigirte a nuestra sede principal en la base aérea de San Isidro en la parte posterior de la emergencia del hospital militar docente Dr. Ramón de Lara o a la unidad extramural en el hospital central de las fuerzas armadas nuestros servicios son sangre total y sus hemocomponentes y extracción por aféresis y lo más importante solo al presentar tu carnet de cenaza no tiene costo ninguno para usted soldado activo soldado puesto en la honrosa posición de retiro y todos los familiares directos tú también puedes ser un héroe ser héroe lo llevamos en las venas ministerio de defensa de la república dominicana ya te sientes alcanzar la madurez tus días se hacen más largos nuevos colores iluminan el cielo y una fascinante combinación de sol playa y alegría embriagan a cada turista que visita nuestro paraíso dominicano en esta época del año llenando de orgullo a los hijos de esta patria nuestros labios se dejan dibujar una sonrisa por el intenso calor del verano la voz de las fuerzas armadas contigo en verano queremos compartir contigo una buena noticia si perteneces al ministerio de defensa de la república dominicana de forma activa o en condición de retiro al presentar tu carnet y cédula de identidad puedes disfrutar de un 10% de descuento en las tiendas farmaconal a nivel nacional donde encontrarás los mejores equipos y materiales médicos artículos especializados para el cuidado de tu salud y bienestar consulta nuestras ubicaciones y horarios en www.farmaconal.com farmaconal somos salud y bienestar cuatro siglas identifican la más poderosa estación H-I-F-A y dos frecuencias compartidas 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país en tu radio la voz de las fuerzas armadas 24 horas con la mejor programación 1 2 2 2 3 5 7 9 10 15